Y le damos inicio a la prueba de juego en el Xiaomi 11T Pro con el juego Fortnite Este dispositivo se destaca por tener un procesador tope El último el Snapdragon 888 con una GPU capaz de correr juegos hasta 120 FPS También cuenta con una pantalla AMOLED a 120 Hz También cuenta con una tasa táctil de hasta 480 Esto significa que los juegos van a ir como bala Así es, el scrolling también va a ir bastante fluido Cuenta también con una batería generosa de 5000 mAh Y algo destacable aquí que cuenta con 120W Gran potencia para cargar esa batería En tan solo 25 minutos y medio Comprobado porque ahora hicimos el test Esta batería va a durar en 120 Hz 7 horas y 45 minutos Va a depender del usuario Y en 60 Hz 6 horas y 25 minutos Una diferencia de una hora aproximadamente Esto si va a depender del juego en el que estés utilizando También el brillo máximo Aquí lo estamos probando con el Fortnite Y la verdad es una maravilla esta máquina Porque también posee doble altavoces con tecnología Dolby Atmos Digital Y algo más adicional que viene a darle más potencia es la tecnología Harman Kardon Que aquí esto va a ser una bellezura en sonido Si nos podemos dar cuenta este juego solamente nos ofrece calidad de hasta 60 FPS Ya que hubo una actualización y nos quitaron los 90 porque presentaba problemas y frizamientos durante el juego Entonces por eso esa razón es que todavía no está optimizado los 90 FPS Como es el Snapdragon 888 y también el Redmi K40 Gaming Edition Que tiene uno de los dispositivos Bueno más bien uno de los procesadores topes hasta la fecha Entonces aquí vamos a tener una jugabilidad bastante buena con los 60 FPS Y aquí te diré más o menos cómo se va a comportar A ver Eufracio por favor cuéntame en dónde me puedo comprar este maquinón que está de poca madre Por supuesto con los amigos de FON de Guatemala Que aquí abajo en la descripción del video te dejaré un enlace para que te vayas a Facebook Y sigas a la página de FON de Guatemala Así te vas enterando de cada dispositivo que vaya entrando al país Y también ojo solo para Guatemala Y si te lo quieres comprar un número telefónico de WhatsApp para que hagas tus pedidos No salgas de casa ya que la tienda física está cerrada hasta que dure la pandemia Y si ya estamos entrando a la arena de batalla Y miren aquí el cielo como se ve el agua bastante futurista Y la verdad como tenemos un dispositivo tope muy caro bastante premium Unas cámaras muy buenas de 108 megapíxeles Una carga rápida brutal Válgame Dios Estamos delante de un dispositivo que está en todos los aspectos Lo único que le falta nada más es la expansión de microSD Y también carga inalámbrica y por ahí jack de auriculares No lo trae, no lo trae Entonces aquí Pero esto sí nos ofrece una calidad bárbara en el panel AMOLED Ya que cuenta también con soporte de HDR10 Plus Ya casi aquí te voy contando más que todo un review Pero eso es lo que me gusta darles a conocer Cómo se desenvuelve el dispositivo y las características principales Entonces aquí estamos con el juego Miren esto con facilidad le estamos dando al enemigo Perdón ahí por el lamparazo que tenemos ahí a la mano izquierda Pero se me olvidó ahí apagar la luz cuando estábamos haciendo la prueba de grabación Jugamos mucho, mucho y mucho tiempo Casi un día y sin parar Para ver cómo se comportaba Para ver el desenvolvimiento de Ahí sí que la temperatura a cuánto nos llegó En tope, en pico Nos llegó hasta 43 grados Está más que suficiente Y por eso que la temporada Estamos como en época de frío Y no se va a calentar aún más Aunque lo subamos del todo Del todo incluyendo en el Genshin Impact Entonces no sufrimos más que todo daños colaterales O reinicios generales Por el calor sobrecalentamiento No, no, no Aquí está bien optimizado el software Para tener ese Snapdragon 888 Muy bien parado en este tipo de dispositivo Miren esto aquí nos le dimos con todo Incluso le partimos su mandarina Con un hacha Yo creo que es un hacha A ver a ver quién anda por aquí Y nos quiere acompañar Con nuestro segundo triunfo Tercer triunfo Vamos a decir Cerca por acá Y le damos con Tokio Uy pata Uy dale papita Uy Se lo llevó muchachos Este dispositivo se está comportando De una manera excelente En la mayoría de los juegos muchachos La verdad no tengo quejas en absoluto Y decir no se lo compren Porque si tiene Lo que pues uno como de usuario Está acostumbrado a pedir Y realmente el precio Y por qué carajos es tan caro Ufrazio No te lo puedo decir en dólares Porque pues ahí sí que está Los precios varían siempre ¿Verdad? Entonces más que todo Lo caro es porque cuenta Pues algo novedoso Los 120 vatios Para cargar esa batería Una pantalla AMOLED De 120 Hz Y tasa táctil de 480 También la tecnología De Harman Kardon Que es única La verdad que es un volumen Excelente En todos los aspectos Incluyendo los juegos Y en YouTube La verdad Si me quedé encantado De ese extremo volumen Con los altavoces duales Y es por eso Es que el precio Y luego también La construcción Que la parte trasera Es de vidrio El contorno Es de aluminio Y también tiene protección De Gorillac Glass Entonces He ahí El precio Es bastante exagerado Algo que no me gustó Fue Que no tiene Para jack de auriculares Tampoco cuenta Con expansión De micro SD Yo tengo la versión Más galletuda Que vendría a ser 12 GB de RAM Y 256 de almacenamiento interno También disponible Con los amigos De Fond de Guatemala En versiones Que ahí Si te convengan ¿Verdad muchachones? Entonces Como comentario final La verdad No tuve quejas En absoluto En este Xiaomi 11T Pro Es una máquina Y que seguro Si te lo vas a comprar Obviamente Vas a disfrutar En todo ese panel AMOLED La batería rápida Uff Vágame Dios En 12 minutos Ya tienes el 50% De batería Y mira esto Como se maneja Aquí en el Fortnite La verdad Muy bien Muy bien La verdad Aquí Xiaomi hizo un buen trabajo Con este dispositivo Y se fueron A tope La verdad Le actualizaron Muchas cosas Y dijeron Bueno Le vamos a dar Con tecnología Carmen Cardo Aunque eso vendría A ser un plus Entonces aquí En comentario general Pues te invito A que te suscribas Si le des un poderoso Like Ya que pues Necesito llegar A los 10 mil Suscriptores En este nuevo año Va muchachones Y espero que te haya gustado Este video No olvides suscribirse Dale un poderoso like Y miren ahí Estamos ya comprobando Cuanto es el calentamiento Y no va a sufrir tanto No va a sufrir tanto Porque estamos En una época fría Y aquí Siempre los pongo Pues desde el principio Todo el día A una persona extra Para jugar Para que cuando Este Nos podamos dar cuenta Cada usuario Piensa diferente Y él me pasa Sus opiniones Y yo las mías Y confirmamos De como está hecho Este dispositivo Y la verdad Me conviene o no O tiene frizamientos Durante la jornada De jugabilidad Bastante larga Va muchachos Yo espero que te haya gustado Este video No olvides suscribirte Un poderoso like Hasta la próxima En un nuevo video Adiós